Te has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si amas Te mirarás Una rata bien Seu peruí de queja Por favor no crezcas más Se va a lograr, se va a lograr 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 Tienes más que yo me levanto de ti Y a veces si te falla alto No puedo dormir Que me asusta como el mundo mío El día de hoy Y me aneh a respirar Y se va a lograr, se va a lograr Y me aneh a respirar Y se va a lograr, se va a lograr Y me aneh a respirar, se va a lograr Y me aneh a respirar, se va a lograr Y me aneh a respirar, se va a lograr Ya es a respirar, se va a lograr Lo way ser, se va a lograr No puedo ir a lograr, se va a lograr Y me aneh a respirar, se va a lograr Y me aneh a respirar, se va a lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!